¡Suscríbete al canal! 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 y va a dejar el mando para quitarme la vida stevenson aguanta el tumba rocas con doble intimidación del agron si utilizo cupón ps puedo aguantar la pistola agua más o menos porque la pistola agua me hace bastante daño lo malo son las pantallas humo del kindra pero si aguanto todo eso y me despierto puedo matar con aguijón de tal no agron es inmune a cola veneno podría hacer agarres a kindra matarlo con aguijón de tal chetarme el ataque y agron aguantaría un montón pero puedo estalear un montón con tauros vaya huevosos steven vale hace muchísimo que no lo veo pero igual no pierdo ninguna vida gente le he hecho un par de huevos al final cuantos cupones seis cupones ps bendito rotom he pasado de odiarle a pero se tiene que despertar también me voy a tratar ahora a tauros y con esto con esto vamos a acabar el directo que son casi las doce gente y ella no puede estar gritando toda la puta noche ah bueno no lo que voy a hacer va a ser cambiado a startia que en startia no hablo mucho pero no puedo molestar mucho que que mi familia trabaja mañana y no no puedo estar molestando gente ahora bien tengo que tengo que hacer que tauros se despierte yo lo he llevado yo aún está el deku en el lol el puto igual luego me he hecho un lorete pero tenía ganas de protección vale turno gratis está bien el pistola agua me hunde la vida y en cualquier momento le puede salir un crítico porque si ese si ese kindra es cierto me sospecha de que tiene roca del rey cuatro super pociones vale al menos he hecho un turno de héroe del dormido un turno menos que le puede quedar pantalla de humo vale turno gratis lo malo es que el menos por seis de precisión va a hacer que rugido ese rugido puede ser una puta la de gente porque me va a forzar cambio luego si saca más que rey podría sería una intimidación gratis y luego cambiaría a tauros y otra intimidación gratis y de suficiente vida pero si lo hace cuando tauros tenga poca vida no podría cambiar a tauros y estaría automáticamente muerto o sea el rugido de agron es putada pistola agua va a fallar no es más grande rugido Stevenson va a fallar todo porque tiene como menos por tres o menos por cuatro de precisión bien mátalo ni media vida necesito dos más su rugido está fallando todo el rato poder oculto afecta a los dos tipo fantasma podría pegarle un poco a ladrón con esto pero no sabe romperlo aún así si tengo que hacer tres agarres porque uno se queda un punto de vida el poder oculto sí que me está enfrentable no no sería matarlo con aguijoleta es mejor aquí voy a tirar una poción normal por si acaso me hace rugido y sale sólo me queda una si me hace rugido y sale necesito al tauros con mucha vida para volver a rehacer el cambio y espero que el cambio sea por masquerain y que pueda cambiarlo después del masquerain para hacer cuatro intimidaciones y el agron se queda totalmente inútil entonces tendría que matar a kindra y que el agron no vuelva a llamar a otro kindra porque si no estoy jodido pero con cuatro intimidaciones si hace el rugido agron estaría controladísimo controladísimo malicioso eso es malo me baja la defensa y el tumba rocas de agron con rugido si me sigue bajando la defensa a kindra voy a estar muy jodido poder oculto ah no es unitarget esto es gilipollas acierta vale rugido falla bueno voy a jugar con un agarre aunque va a fallar protección bien turno gratis tu barraca ponía en la wiki que tenía 15 de pp hace mucho que no me lo hace malicioso tengo que cambiar al tauros pero es que no puedo cambiar al tauros tiene menos dos en la defensa ya y no voy a acertar el agarre como me ha dado tumba rocas estoy muerto con pistola de agua el kindra el mali... joder malicioso me está jodiendo la vida me está jodiendo la estrategia de forma importante tengo algún cambio luna no aguanta o si o si porque tiene dos intimidaciones el auron podría cambiar la luna y instalear ahí con cupom ps y aguantaría también el pistola agua no cuantos físico tienen cuantos físico tienen cincuenta y tres de físico cuantos tiene tauros cuantos tiene tauros La pistola agua no me quitaría nada, prácticamente, y el ladrón tiene menos por dos y me quita 30 segundos, coño. Vale. Pisto el agua. Ah, sí, me quito el menos por cuatro en precisión y el menos por dos de defensa rugido. Vale. Entonces ahora cupón PS y tengo ya lo que necesitaba colocada a Luna aquí. Y que es el mejor Pokémon contra Agron. Hasta ahora no había podido cambiar a Luna porque necesitaba las dos intimidaciones en Agron para que no me la matara porque tenía media vida porque he empezado el combate así. Ahora que he podido meter a Luna en el combate, está totalmente controlado. Ahora puedo one-sotear a Agron y luego matar a Kindra por desgaste. Vale, fantalla humo. Eso va a ser una putada. Zumba rocas. No me quita nada. Perfecto. Me bajan velocidad y me bajan precisión. Creo que me han bajado defensa antes. No sé si me han hecho... Vale. Hoja aguda y... 85-100 puede reducir defensa. Puede dar 90-100 críticos. Hoja aguda. Al Agron debería afectarle porque es roca. Kindra es un hijo de puta si te lo digo. Más uno. Me sumo muy fuerte a eso. Hijo de puta. El Agron también. Protección. Me baja defensa. Es que me bajan precisión, defensa y velocidad. Y además, se tiran protección. Pantalla de humo. Menos precisión. Voy a tener... Me van a forzar a hacer otro cambio. Hoja aguda. Vamos, acierta. Bien. ¿De una? No me quita nada. Tenía que usar el ataque de agua. Lo bueno es que Luna estalea un montón. Protección. Que hijo de puta, Agron. Está viendo que su muerte llega y no quiere morirse el cabrón. Malicioso. Sigan bajando lo que sea. Si es un tumba roca, ahora me puede dañar bastante. A pesar de él. Me da combinación más. Pantalla de humo. Menos precisión, menos defensa, menos velocidad. Protecciones en el Agron. No lo voy a matar de una. Rugido. Y los rugidos menos mal que están fallando. Tengo muy poca precisión ahora. Muy poca defensa. Un tumba roca me puede hacer bastante daño. Menos precisión aún. Me va a forzar el cambio. Me va a forzar el cambio. Me quedan 4 pp del hidro aleriate. Protección, hijo de puta. Vale, pistola de agua. Al menos no me sigue bajando la defensa de la precisión. Me va a hacer gastar los pp a base de protecciones. El Agron, la que sí. Pantalla de humo. Joder. Estoy en menos por 4 o menos por 5. No tienes puño de drenaje con Luna. Tenía a romper rocas o algo así. Bien. Ahora llamará a Kindra a mega recuaza o algo. Tenía golpe roca con Luna. Y se lo hice olvidar por el ataque de planta. Stevenson quiere aprender de Sharna. Ah, tú. Ole tú a mi polla que al final no pierdo vidas, eh. Estaba muy jodido y al final no pierdo vidas. Césarme 65-100. Queda el objetivo. Usa el objeto que lleva. Te comenta la potencia. Si lleva un objeto. Esto puede estar bien. ¿Pero quién lo aprende? Taurus. Vale. Agarre no se lo voy a quitar porque mete por staff. 55 por staff. Hay hijo letal. Y con la venuna tampoco. Poder oculto a la mierda. Buen ataque para Taurus. Fíjate que fui... Kundalf al 26. Se me están pasando todos ya. Qué bien me hubiera venido subir al 26 a Kundalf antes, tío. Me hubiera... Bueno, aunque fue más lento al final que el este. Kundalf con Spora. Me hubiera venido muy bien antes del combate este, tío. Sí, pero ahora que le hago olvidar porque voto planta y... Creo que puño de drenaje. Rayurora... O sea, Kundalf mete por especial. Rayurora y voto planta son por especial y es el único ataque de hielo que tengo, anti-dragones. Protección es muy buena, no se lo voy a quitar. Puño de drenaje es que me cura, pero va por físico. Puño de drenaje a la mierda. Spora lock powers. No te es puño de drenaje con... No, puño de drenaje a la mierda. Es una putada porque es un buen ataque, pero es que... Me cura, pero es que yo voy por especial. Spora con Kundalf, tío. Ya podía haberme lo aprendido antes. Lo llevo a saber y subo el vences antes. Me hubiera solucionado muchísimo este combate. Bueno, es que el agron fue más rápido. Tampoco lo entiendo. O sea, vale que tenga el... El cheto de velocidad de Laura, pero más rápido que... ¿Maskerine? ¿En serio? Luego tengo que mirar la naturaleza de Maskerine porque debería ser... Quiere que sea el malo en velocidad o algo, porque si no, no me lo explico. Vale, he matado al agron, pero todavía me queda... El quinto de que debería estar controladísimo con Luna. Aunque tengo que acertar primero un ataque. Y tengo menos por cinco, creo, en precisión. Pistola de agua. No me va a matar pronto con eso. Y acierta de puta madre. Se queda un PS. Como llame un compañero, me enfado. O sea, se ha quedado un PS, ha acertado con menos por cinco en precisión... Y se queda un PS. Como llame un compañero, me puto enfado. Pero muchísimo menos. Disparar espejo no ha fallado nunca. No, mierda, con... Tenía... Era otro el que tenía el ataque metálico que no ha fallado nunca. El fijar blanco, eso, como se llame. Puerno certelo, era. A ver si hay suerte. Como llame un compañero, me enfado. Vamos a ir con turbo. Hasta que acerde. Garra rápida. Menos por seis. O sea, tengo la... La precisión al mínimo. No puede disminuir más. Me ha hecho otro pantalla humo. Algún día acertará. O se me ha cargado los pepes. Una de dos. O se la acabarán a él y me la combate. Acertó, por fin. Buah, eh... 27. Luna se me ha... Eh... Es mi mejor tanque y lo tengo ya el 27. No voy a poder utilizarlo en las siguientes pruebas. Lo voy a tener que meter a la caja. A Luna. A su marril. Y Kunda alfa y ahí está. Acaba de subir al 26. Pues mi mejor tanque se va a ir a la caja porque... Para el cajona la voy a necesitar. Superamos la segunda prueba por fin. Y le he echado... Le he echado un par de huevos que flipas. Porque... Iba con tres dormidos y con todos a mitad de vida. Encima... Me... Digo... Me puede tocar un Pidgey, un Caterpie o algo. No, me toca un Agron con la velocidad mejorada. Que era su peor este. Con tumba roca que pega por stat. Yo tengo la mitad de mi equipo de debilidad a roca. Y de compañeros llama a Kindra. Que vale que Kindra solo tenía pistola agua. Pero... O sea... Bueno... Solo tenía pistola agua apantallado muy lático. Pero me ha estado jodiendo con el pistola agua. Apantallado muy con el lático. Superamos la segunda prueba sin perder ninguna vida. Y... Me había resignado a sacrificar al Taurus. Y el Taurus se ha sacado también lo suyo. Y ha aguantado con 7 PS. Eh... Y le habían hecho tumba roca y pistola agua. Y tenía 30 y pico al principio. Guau. He tenido mucha suerte... Bueno, mucha suerte. Taurus ha aguantado lo suyo. Y... Y he podido hacerlo bien, gente. Joder. Yo creía que iba a perder... De hecho, no creía que iba a perder vidas. Cuando he visto al Agron con el Kindra. Creía que iba a perder directamente el bloque. No... No veía una forma de aguantar ahí. También es verdad que he tirado un... De un montonazo de ítems de curación. Pero un montonazo. Y voy a hacer una cosa. A partir de ahora... Cuando esté farmeando para subir de nivel... Está prohibido hacer rotómbola. Porque tenía 6 cupones de PS. Y... Aparte de que tenía un monton de suerte. Que me hayan tocado esos. Es demasiado. Es demasiado roto. O sea, creo que voy a prohibir... A partir de ahora... Eso. Solo puedo hacer rotómbola dentro del directo. Cuando esté farmeando no puedo. Porque si no puedo... En plan... Tirarme 10 años farmeando. Acumulo 20 cupones PS. Y me cuido todo el rato. Y el lock sería muy fácil. Así que... Los cupones PS que tengo ahora... Son los que se van a quedar. Y los que ganan las rotómbolas... Que estén en el directo. Aún así he tirado bastante de super pociones. Y de pociones... De hecho pociones me quedan sin ninguna. Y super pociones... Creo que me quedan 4 o así. Vale. Cogemos la caña. O sea que ya podemos pescar y capturar en... En rutas como en... La MLML. En la del final de la cueva. Que no puede capturar porque no tenía caña. Vale. Y esto lo vamos a saltar rápido. Vale. Nos sacan de aquí. Yo ya he capturado. Y ya hemos hecho todos los combates contra el entrenador. Así que no viene bien el teletransporte. El Hidrostab Z que no se me olvide equiparlo. Se lo voy a equipar a Lapras de Canteo. Porque con ese Hidroariete. Que pega por Stab y además con ataque Z. Va a estar muy roto. Y lo vamos a dejar por aquí. Solo he avanzado una prueba. Pero han sido... ¡Suscríbete al canal!